¡Hey! ¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. y en esta ocasión chicos, como ya ameritaba, traigo nuevo video sobre unas pequeñas filtraciones que hubo. Pequeñas, porque realmente Respawn ahora sí se está poniendo las pilas y ya metieron un método para acabar no con todas las filtraciones, pero sí con las más fuertes. Y es que últimamente lo que están haciendo es que prácticamente van metiendo datos de poco en poco al juego sin siquiera dar aviso, ya que, bueno, como sabrán ustedes, anteriormente todos los archivos se metían junto con las actualizaciones, cosa que ayer pasó, pero no hay cosas de gran calibre. Ahorita solo hay ciertos charms que a lo mejor meten a la tienda, ciertos charms que va a haber a lo mejor para el evento de San Valentín, o más bien, es seguro que van a ser para el evento de San Valentín. Lo que sí no se sabe todavía, ciencia cierta, es si van a ser recompensas o si van a ser para comprar. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, empecemos. Voy a empezar con algo relativamente leve y es que, ¿por qué leve? Pues porque prácticamente son códigos, así que ya saben lo que les he dicho últimamente. No hay que dejarnos llevar tanto por los códigos a partir de lo de las actualizaciones pasadas, como que nos están metiendo códigos unos ciertos, unos falsos. Entonces, en resumen les puedo decir que definitivamente la próxima leyenda será Loba. Y bueno, es que yo sé que es algo más que obvio, pero, pero recuerden que bueno, desde la última vez con Forge, ya no nos podemos fiar de quién va a ser la próxima leyenda. El chiste es que hay nuevas animaciones respecto a este nuevo personaje. Y todas estas animaciones tienen que ver con sus habilidades filtradas, que recordarán que al ser una ladrona puede esculcar con mayor facilidad los loot beans. Y de hecho creo que puede abrir como que otras puertas de este para poder lootear mejor. O sea, no sé, es que realmente no sabemos así en ciencia cierta cómo va a ser esta habilidad. No sabemos que puede sacar más loot de las cajas de suministro. Pero bueno, el chiste es que las animaciones para esa habilidad ya están entrando. Obviamente todavía no son visibles porque evidentemente el modelo no lo han metido y no lo van a meter hasta que metan el personaje, sino se va a filtrar. Después de eso chicos, tenemos lo que sería la skin de Revenant para Twitch Prime. Así que bueno, si no cuentas con Twitch Prime y quieres esta skin, yo te recomendaría que de una vez te hagas miembro. Pero recuerda que la primera vez es gratis y las demás ya tienes que ir pagando, pero por lo mientras para usar tu prueba gratis en esta skin, si es que tú la quieres, pues bueno, creo que no está nada mal. Y al parecer va a haber un evento algo extraño de Octane o a lo mejor no es un evento, a lo mejor es una edición especial para Octane. Y bueno, es que hay un paquete algo extraño que de hecho trae un Charm, trae una medalla para tu banner, una skin para el rifle de cargas y al parecer trae Apex monedas. Y obviamente como ya mencioné, una skin para Octane, la cual me recuerda bastante a Void Walker. Pero bueno, eso ya se verá en su momento. Ahorita creo que lo más importante es saber que va a haber un paquete especial para Octane. No sé si va a ser una edición física como la fue la de Bloodhound y la de Lightbrain, lo cual estaría padre porque la verdad se ve bastante bien esta skin. Y todo el paquete como para que sea eso, o bueno, a lo mejor solo es un paquete aparte, ¿no? Y ya para terminar chicos, tenemos las posibles recompensas de lo que sería el evento de San Valentín. Como siempre, una medalla de San Valentín donde tenemos a un Nessie agarrando una rosa y su caparazón con corazón y de fondo corazoncitos y así. Y también tenemos esa misma imagen del Nessie, pero como charm o como amuleto, como ustedes le quieran llamar, como llavero. Y también tenemos una de un Pathfinder, Cupido. Está bastante cool, a mí me encantó esta. De hecho se ve bastante genial con sus alitas y con su arco y su flecha de corazón. Está bastante bonito. Así que bueno, respecto a código, sabemos que a lo mejor estos podrían desbloquearse con un inicio de sesión nada más. Pero, pero ya les dije, no hay que fiarnos de esto, hay que esperar hasta el día, ¿sale? O hasta que nos den un anuncio, pero de todos modos estén pendientes al canal porque yo eso se los voy a traer. Y bueno, esto ya es muy aparte de esto, pero igual me faltó mencionar que hay tres nuevos charms. Como el que ya tenemos, me parece que de Bangalore y de Great, no estoy seguro, no, es Lifeline y Great, perdón. Tenemos uno de Octane, tenemos otro nuevo de Watson y el que más me sacó de onda. Uno de Ash. Chavos, no sé por qué, pero esto no me trae buena pinta, no me da buen presentimiento. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado, les haya informado y más que nada les haya hypeado un poquito a lo mejor. Nos vemos en un próximo video chicos, cuídense, los quiero. Adiós. 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 Adiós.